Música Ahora se le exploten las gomas hay todo No me miras, que después pasa a momento que estoy en el trozo No siguen en el arreglado Antes que lleguemos al cuarto Qué rico huele este perfumito cristiano Me subo a la nota con un ascensor Qué rico huele Vamos aquí Cabrón este tipo me entró a cantazos Cómo carajo Qué clase de leche hermano Mátate Mátate Ahí está que voy Me ponen una copa esa de mierda de Vamos a otro Vamos por el Teamway Ahí están Tomate el culo la taza Yo le iba a tirar al RPG cabrón Hay uno aquí al lado Claro que va a estar ahí más chingón que está bueno LMG Marked En frente hay gente Ahí está quejiendo Cabrón me están dando de arriba Cabrón hay un tipo campeando aquí dentro Hijo de puta metido en la caja de campaña Cabrón Cabrón Esto luego nos puede salvar Cómo no puedo hacer nada Loco estoy bien salado Es verdad que sí cabrón Chucha Empecé duro a lidiar esto y que no puedo hacer nada Yo creo que Anthony me sacó de la rueda porque si que es malo oye Me sacó la rueda ¡Me sacó el culo! ¡Me sacó el culo! ¡Me sacó el culo! Yo me voy a jicar loco para el Luda Dale, si que yo tire al lado cabrón Y yo lo cogi Ah, si es el de nosotros Cabrón, me jodí Morí En el techo acá Este, acá es el edificio verde No, 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 no Me cago en la madre Mierda No se atreja hostia No se atreja hostia Eso es todo el criminal, como nadie ¡Suscríbete al canal! 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 compras UAV tiros coge el bounty coge el bounty coge el bounty coge el bounty que tienen al lado lo cogiste mi ay cabrón me estan viendo ay me estan viendo donde? ah estan en el techo en el techo de la casa la compi me di cabrón esto lo hacemos EV jaja si le ponen los de estos adecuados vamos a ver vamos a disparar mas cerca me di donde cerca compras UAV compras UAV no se no estoy de puta pero la UAV estan alla esta un juego completo azul 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 hay dos sniper la UAV escucha que? tiraron un termo y para aca tiraron un termo y para aca no lo veo mira lo veo lo veo yo tambien los rompi completos lo rompi lo rompi lo puse azul yo cabrón ostia le empezaron a disparar a otro equipo auto da donde nuevo ha ha buena cabrón cuidado la traes papi Vamos a chequear atrás mejor Es que no no ten por atrás Me encanta, apunto super rápido Tengo que cajar el plato Tengo que cajar el plato Que attachment le tiene? Deja que termine muy movida Es que la tengo bien low Ah es que tu no tienes cosas Yo la tengo bastante nivel Bastante subida porque yo la usaba en Core World Queda mas que 10 Quedan 8 no mas cabrón Y tambien la vamos rápido Otra win tiene que ser Yo tengo Jalilso Jalil te dice cuando estas mirándote Pero es que La pantalla como que se pone un color en un lado Si es que brega Mira cabrón aca El tipo que usando aca Esta subiendo la montaña Esta subiendo la montaña Te va a pasar por el frente El tio Que? No lo tumbe? Da un tiro cabrón Estas recuperándose Lo he hecho Esta subiendo la montaña ¿Esa tienes otra salida? Ah aqui Ah pues salio ya por alla entonces Ah pues salio ya por alla entones Cabrón todos esos tienen que venir para aca Ah bueno es que son Si bueno salio Que demos 8 Voy pa este bike cabrón hay fire shell Va a comprar, ya tenemos el Revive, ¿verdad? Muy por ahí Quedan, quedan cuatro Quedan cuatro, quedan cuatro Ah, mira, ahora están, va a tener que entrar para acá, míralo ¿Qué tal, chico? No, estoy muy desplazada Mi amor, mi amor ¿Qué tal, mi amor? ¿Todo bien, papi? Hablas así, me pongo cachondo All friendlies are in the safe zone Talvez quedan los mismos de ahorita Ah, hay vio uno Quedan entonces cinco Estamos en Resurgence, dude El primer juego que jugamos hoy en día Lo jugamos en Resurgence, dude Y, uh, estamos jugando ahora mismo Porque son juegos rápidos Cuando me dijimos que íbamos a ir Estamos acabando de terminar, dude Hay ocho más, incluyendo seis Vamos allá Vamos allá ¿Dónde? ¿Dónde? A la Oh, horrible O sea, yo y él al primer Hicimos un poco de buena Entonces, él tuvo un par de buenas operaciones Pero, man, overall es terrible Eso es Él suena Hicimos un tiempo, man, pero Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo Y yo, y yo Y yo, y yo Voy a mover el cajón para que nos decoble Mentira We are like the circles on us We are like, if we don't win this thing We fucking deserve to die Espera mira esta cayendo, mira esta cayendo Si lo veo Ok, vamos a virar los de Deacon Cuidado a la derecha cabrón No a la derecha no, aqui al frente Al frente y Deacon Lo vi caminando, esta por aqui si Pero cabrón que Ve a la izquierda mia, ve a la izquierda mia Si yo estoy mirando a la izquierda, exacto Vamos a bicho, se mata de nuevo No tiran nadie a la derecha No no, a la derecha no Créeme, a la izquierda, derecha no hay nadie Si lo veo, a la izquierda Me mando a la derecha 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 Bien me moviste este Deja que vengan pa'ca Hay uno en el edificio ahi que tiene una OV Una M16 o algo cabrón Pero medio durito Y no lo podio hablar o quien Mira, mira lo de aqui Mira, mira lo de aqui Quiero que caigas al agua Mira lo de ahí, lo veo Tumbe uno El otro esta casi tumbao Tumbao, down Queda uno Queda uno, queda uno Queda uno una mas Uno se esta heavy viendo Ok, voy 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 No lo veo Voy Tumbe uno aqui, down completo, muerto completo Team wipe Falta uno, falta uno creo Falta uno si No tumbes, cabrón Team wipe, lo acabamos, ganamos cabrón Ok This one was a Papi, yo me fui para la izquierda And I took Me lleve dos Solo tres Tienes que Este si lo voy a clipar papi That was nasty That was nasty That was nasty